Gracias diputado presidente, compañeros, público, medios de comunicación, muchísimas gracias por escucharme. La Comisión de Energéticos recibió el dictamen de decreto muy importante en el cual me siento orgullosa de haber estudiado este dictamen que es trascendente para nuestro estado. Un dictamen en el cual se modifica la denominación de biodiesel Chiapas, tanto en su nombre como mucho en su contenido, para dar apertura al Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas, el cual tendrá como objetivo impulsar proyectos importantes para dar cabida a más y nuevas energías como hidroeléctrica, biomasa, marítima, solar, eólica y demás. Chiapas será el primer estado de la República Mexicana en iniciar con un instituto de esta magnitud que dará paso a energías amables al medio ambiente. La conservación del medio ambiente en Chiapas es importante y una visión de este gobierno. Conservar todo lo que tiene Chiapas en su medio ambiente y su renovación de recursos naturales es importante, por lo cual solicito el apoyo de ustedes para votar a favor en esta importante iniciativa y dar pie en Chiapas al impulso de nuevas energías que serán en beneficio de nuestra población. Muchas gracias.